Recientemente el consumo de energía mundial aumentó un 2.3%, esto según cifras reveladas por la Agencia Internacional de la Energía. China, Estados Unidos e India son los principales consumidores. Se estima que para el año 2050 el consumo crecerá en un 50%, siendo los países de Asia los mayores consumidores. Sin embargo, en el mundo hay más de mil millones que aún no tienen acceso a la electricidad. Un 11% de la población mundial, sobre todo en África subsahariana, sigue sin tener acceso a la electricidad. Y en 2030 se prevé que continuarán siendo 650 millones de personas. Este es el diagnóstico de los autores de un informe conjunto de la Agencia Internacional de la Energía, AIE y el Banco Mundial, entre otros. Aún así, el número de personas sin electricidad se redujo de 1.200 millones en 2010 a 1.000 millones en 2016 y 840 millones al año siguiente. Los progresos fueron particularmente importantes en países como India, Bangladesh, Kenya y Myanmar. El mayor reto está en la región de África subsahariana, donde 573 millones de personas carecían de acceso a la electricidad en 2017, el último año para el que hay datos disponibles. Por otro lado, cerca de 3.000 millones de personas carecen de una energía limpia para cocinar, con las consecuencias negativas que eso tiene para su salud, para el medio ambiente y para la igualdad de género. De acuerdo con los autores del estudio, este número pasará a 2.200 millones en 2030. De acuerdo con los autores del estudio, este número pasará a 2.200 millones de personas carecen de una energía limpia para su salud, de acuerdo con los autores del estudio, este número pasará a 2.200 millones de personas que eso tiene que hacer. Gracias.